Ya estamos de regreso familia Mariquita Una vez más aquí está el mago más cara de guante Del todo el sur de la Florida Adelante el mago Centella Centella No sé No aparece por ningún lado Aquí estoy Soy yo Viste donde salí de abajo Y mira como me desaparezco De donde se va a desaparezco Señor usted se agacha y se vea Mira como me desaparezco Mira como me desaparezco A ver por que se para acá A ver con que viene hoy Hoy ante todo quiero saludar a mago Egon Por cierto que es abuelo De dos bebés Saludo también a tus Egon 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 como Ramón Sí Claro me lo imagino A ver que truco usted viene hoy a Quiero decirte cada otro tipo de fiesta Gracias Gracias Por San Lázaro estoy haciendo fiesta también Otra tarjeta más También por San Lázaro Bueno primeramente voy a hacer lo que nadie ha hecho ¿Qué hace? Dame 100 dólares No 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 tengo 100 dólares Creo que de a 20 De a 20 A ver si es verdad Sí porque si tú lo haces así se ríe falso Pero no de verdad Aquí está Ok Mira esto A ver A ver Mira Aplauso pa' amiga A ver me lo merezco Te aplauso de que me acabas de tumbar 20 dólares No no te desapareci 20 dólares Sobre todo tú no lo vas a ver más nunca Mira Está bien, señor A ver, ¿con qué viene, por favor? Hoy vengo a desmarcargar al descarado ese Que ni el nombre quiero decir ¿A quién? Dígame el nombre, dígame el nombre ¿A Blaine? No, a Blaine ¿A Blaine? No me mencione ese nombre A ver, vamos a ver el pie Mira el descarado ese que me ha robado Mira esto Mira lo que está haciendo ¿Qué está haciendo, señor? Míralo Míralo Es un descarado, señor Ese truco es mío ¡Qué horror! Dime Dime Se sacó el corazón Es un descaro él, eso me lo robó a mí ¿Usted hizo eso? Yo lo hice en la fiesta y fin de año 97 La covadona, en la parte esta del cardiovascular Eso mentira Oiga Háganmelo aquí Voy A ver ¿Qué puede ser? ¿Esto es lo que hace él? ¿Él se mete la mano aquí? No puede ser Y saca el corazón Aplausos ¿Eso es lo que hizo? Él no tiene un corazón ¿Eso lo hizo él? ¿Qué cosa, señor? El corazón Ustedes quieren ver un corazón de verdad en su mano Que usted se saque el corazón de verdad Como yo se lo vi a él Porque él Él sí estaba Él sí estaba Míralo que te lo pierde 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 Quiero que me enseñe de verdad un truco aquí Bueno, un corazón ¿El que hizo quién? Yo quiero ver el corazón Ese El que vi yo haciendo ese hombre Que se metió la mano aquí Voy, voy, voy Voy, voy 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 a hablar hoy Señor Señor, tú una bandeja de hígado que la venden aquí en la esquina No, no Vale, 3 Señor, 3.95 Oiga Mira el precio ahí Esto me lo vendieron a mí por corazón ¿Qué corazón? ¿Eso es hígado de puerco, señor? Gustavo, tú tienes ticket para devolver esto Coge Esto es que devolverlo Vámonos a bote Era vidrio ¿Qué otro truco me trae, señor? Voy a tomar a David Copperfield La tiene cogida con él No, él es que la tiene cogida con él Tómalo, Roby, tómalo, Roby, tómalo, Roba Mira lo que hizo Copperfield Con el cañón de Colorado A ver qué hizo él Mira esto Mira esto Wow Dime Es un descaro, chico Es un descaro, no Está flotando Está flotando Está flotando en el aire, señor Mira Wow Wow, qué bien Es un descaro No, señor Si le pasaron un árbol y todo por el lado Sí Ahora hace lo que hizo Ahora hace lo que hizo No No Míralo No Descarado De la gran piedra me tiré De la gran piedra me tiré para abajo De la gran piedra Y caí en el cobre Yo quiero verlo ¿Eh? Yo quiero verlo Yo quiero verlo Porque si usted es capaz Me voy a desaparecer Como la gran estrella me voy a transpolar Ok, dale Porque qué Desaparezca Desaparezca, si quiere Eso que yo vi ahí Pavo Yo, gran ¿Tú has visto a un mago? Es que se desaparece en una facilidad De verdad Entonces me confundo ¿Qué? Carlos ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, señor? En el cañón de Colorado Hola Dime Señor ¿Qué cañón de Colorado? Te vas a caer Te vas a caer ¿Qué cañón de Colorado? ¿Qué, señor? No sea falso Esto es un croma, señor Que han puesto aquí atrás Con unas imágenes Quítalo Quítame eso de ahí Señor, nos caímos Vaya a ser de acá Vaya a ser de aquí Esto es un descarado Un falsante ¿Qué aplauso? Mira, me fue Piedete, anda Piedete, piedete Vamos con nadie